¡Suscríbete al canal! 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 en el local y de otra isla. Tiene la oportunidad de demostrar que tú en POR expresar en eso. Nosotros tenemos baile, canto, teatro, declamación. Nosotros tenemos silent disco, urban music, Seúl hasta tambú. La plataforma aquí está una manera de POR de unos artistas que conocí y menos conocí es la oportunidad de mostrar lo que no tienen. ¿Cómo puede vivir la cultura y la arte en la casa y en la escuela? La cultura es vivir en la turca. La que nos comienza en la casa, la cultura es lo que es importante decir, la norma, la valor. Es decir, si nos vamos a seguir en la casa, la tata, la mamá, la tía, la tía y la abuelo. Y como también en la escuela, importante manera me avisar hoy, en la escuela tenemos educación formativa. Vamos a seguir en esta manera, lo que nos veía geografía, historia, véscunda, pero también lo vamos a seguir nuestra historia. ¿De dónde nos está bien? No solamente aquí de Corsal, pero todos los seis de la isla no. ¿Qué es suceso con la forma de la isla aquí? Y nos parienten. ¿Cómo organización por acudir a fondo de Prince Bernard Fonds? Bueno, tiene diferente manera que vos acudir a nuestra ayuda financiera. Por ejemplo, vos llamamos de manera más tradicional, o hoy en día, naturalmente también vos mandamos e-mail, o agarnos web page, o hasta nos Facebook página. También vos te avisa, tienes que emitir proyectos aquí, me interesa, cómo me manda más información. Nos lo tomamos contacto con vos, o si vos veasnos, dime, si vos tenés contacto con vos, nos hacer un asparo, que pueda pasar con nuestro cantor, y nos llena todo el documento no relevante. Así nos podemos ver, de qué forma y de qué manera nos ayudamos a realizar vuos sueños y vuos proyectos. Víjemos un poco solo. Me da querer, es víjemos un poco solo, lo está para nos sentir quieto un rato y pensar de dónde nos va bien, qué de nuestra historia, y dónde nos va. Si vos sabés, vuos origen y vuos historia, vos no puse a cuáles de este final. ¿Dónde vos va? ¿Qué vos logras? Por tanto, me da querer, de realizar con nuestra comunidad, que tiene diferentes raíces. Nos tiene raíces en europeo, asiático, americano, suramericano, y juntos nos informa, no solamente el país Corso, sino Arruba, Bonaeiros, Sabas, Centoestasias, San Marten. Juntos nos informa la comunidad aquí. Me da querer que juntos, mirándonos por su valor y la historia, nos puede seguir adelante y crea aún un mejor país. Ejemplo de proyecto de Prince Bernard Couturefonds. Bueno, no es un proyecto diferente que nos da, nos da ayuda directo o indirectamente, pero me da, me da, me da, me da, me da, un par de, ejemplos, que ha surgido solamente de, un proyecto de una persona, Arruba, que tiene un deseo. Eso deseo está, de por fotografía, que repara, que está, visita Arruba, que está viva, o simplemente, pasa, dore e isla, Arruba, o ahora, anda, beza, está vayendo un otro, países, na manés, de Norte América, para, y Zaita América. De, el proyecto aquí, que solamente la pide nos, un cámara digital, pasa, que para, para, nos, habrá resultado, el producto final aquí, con un buque, más bonita, más, con todo tipo de para, en Arruba. Luego, no quiere nunca, es decir, a mí, está unido, que lo tiene así, tanto tipo, diferente de para, en Arruba. Un otro proyecto, que me da, me da, me da, orgulloso de, es el proyecto, con Green Kids, a realizar. Green Kids, a, crea, más material, para estudiantes, en la Universidad, de Corzón. El, más material, a, aquí, está, para, especialmente, para educar, nos futuros alumnos, en el área de cultura, arte, naturaleza, cómo, también, con la naturaleza, de cómo, se respetele, de cómo, se cuidele, para, así, no solamente, nos, pero, en la siguiente generación, por, cosas de ellos, nos, 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 y, es algo más bonito, para, sobre, no solamente, Green Kids, a, 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 construyente, en la Universidad de Cors住, para, crey, y, colocando más ideas, en el haz material, aquí, quiere decir, que, más, gray pensa, es un, co, creyente de, alz, material, y, otra vez, y, más, bonita, de la noche, con, más, orgulho, y, daba, las, ayuda, de, crear, el haz material, aquí. Tem proyectos, con el grupo de enfoque, de mayor, de profesional, de enseñanza, Por eso es un ejemplo que, por ejemplo, el futuro maestro que involucra cada día durante el estudio y cómo educar nosotros. También me parece que, por ejemplo, me tengo otro libro que quizás vino para bien con él, de Leo, Florida. Leo, Florida, me parece muy fuerte, traducido y bucino que normalmente siempre nos dice en el holandés o en inglés, cuando hablamos de biología, no hay palabras en el papiamento, sino que en el holandés cuando hablamos de naturaleza. Y por ejemplo, aquí normalmente siempre nos dice en el holandés. Leo, Florida, a fortalecer la traducción en el papiamento, así que ahora vamos a ver la vocación con la terminología aquí. Tenemos más lengua para buscar el libro aquí y enseñar cómo te visitan el papiamento. Me quiero invitar a vosotros la semana aquí de cosas de la Semana de Cultura. Me quiero, sobre el pastor, ya domingo ahora nos tenemos misa, y ayer en el primer pleno, nos enfocamos en que la Semana de 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 la Cultura. Cada gente puede visitar, no solamente cocinar algo tradicional de corso, pero también andar con otra gente, me debe visitar un buen día, feliz de la cultura, demostrar buen valor, demostrar quién está. Y de manera aquí puede demostrar qué cultura nos tiene. Muchas gracias por venir aquí. Espero que sea algo educativo para vosotros y me quiero invitar a vosotros, naturalmente, que la gente vaya bien y ya sabrá una cosecha cultural. Y queda pendiente para el siguiente series Nandi sigue. ¡Feliz día!